Es mejor vayas buscando a donde ir Te dije más de una vez que te largues Te quiero ver en mi parte de deseo Que te vaya bien Ayer no ganas, ayer no ganas Toma tus cosas, no dejes nada Y así lo prefieres No eres nada, es una en el aire Regresa si quieres No te quedes callada Hasta que espero Sé como eres Es mejor vayas Buscando a donde ir Te dije más de una vez Que te largues No Te quiero ver En mi parte de deseo Que te vaya bien Ay, que ayer no ganas Ay, que ayer no ganas Ayer no ganas Toma tus cosas No No dejes Y así lo prefieres No 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 En esta mañana, nada te espero, soy como él.